Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. En esta ocasión os traigo una aplicación que utilizo muy a menudo llamada TeamViewer. Es una aplicación de control remoto de Squidward News. Con esta aplicación podréis ayudar tanto amigos como familiares desde la distancia. Si queréis saber algo más de esta aplicación, ya sabéis, ¡acompáñame! Con TeamViewer podrás establecer una conexión con un escritorio remoto, un familiar o amigo, a través de una sesión, facilitando simplemente un número de sesión y una contraseña, estableciendo una sesión de transferencia de datos segura con un cifrado AES de 256.000. Ahora lo que vamos a hacer es ir a proceder a la descarga, os dejaré en la descripción del vídeo la dirección para hacer la descarga. Cuando estéis en la página os situáis sobre esta pestaña que pone versión completa y le dais a versión completa y empezará la descarga. Le vamos a dar en guardar archa. En unos minutitos tendremos descargado el TimeViewer. Cuando haya finalizado la descarga os dejará un setup como este que veis aquí. Os pone sobre él un botón de la derecha y ejecutamos como administración. Y empezará un asistente. Aquí nos va a pedir un par de cosas y qué es lo que deseamos hacer. En este caso es Instagram. Y aquí esta parte es importante porque para que sea gratuita tiene que ser de uso no comercial. Aquí también en esta casilla nos daría unos controles avanzados, pero en el caso en que estamos normalmente nosotros no vamos a utilizar esos dichos controles avanzados. O sea que simplemente no la marcamos. Y le vamos a dar en aceptar finalizar. Ahora empieza el proceso. Y esperamos un momentito. Vale, esto tardará más o menos un minutito en abrirse la pantalla de TimeViewer en su versión 9. La interfaz de TimeViewer se divide en dos ventanas. Vamos a empezar por la de la derecha. Para poder acceder a esta opción debéis de crear una cuenta de TimeViewer. Sería ir a registrarse y crear ahora una cuenta de TimeViewer gratuita y poner vuestros datos. Esto sería una cuenta online. Esto servirá para poder comprobar de un vistazo que asociados tenéis activos en ese momento. Vale. Os saldrá una lista a modo cómodo en Skype. Y los ordenadores que estén conectados en ese momento os aparecerán con este simbolito de esta pantallita azul. Y los que están desconectados os aparecerán con una pantallita de color red. Esto os puede servir a alguno de vosotros que tengáis muchos asociados y que haya mucha gente que os demande ayuda. Esto a modo de un vistazo pues podréis comprobar quién está conectado y si alguien os pide ayuda. Pero ya os digo que esto es una opción alternativa a TimeViewer que tenéis. Vale. Para poder cerrar es ir a la pestañita esta y le damos en cerrar sesión y se nos cerrará. Para quitar esta ventana si no queréis registraros simplemente le dais a esta esquina de aquí y se cerrará la ventanita de los asociados. Ahora vamos a hacer un repaso de las opciones que nos da TeamViewer. Por ejemplo vamos a ir a Extras y vamos a la pestaña Opciones. Aquí en Opciones podremos configurar un poco a nuestro gusto. Una de las que a mi me gusta es que no se inicie en TimeViewer con Windows y quito esta pasillita. Luego podréis hacer un vistazo de una serie de opciones como las contraseñas para acceso no presencial. Vale. El control remoto. Bueno. Aquí tenéis también el avanzado. Vale. Aquí también podréis ver cómo se hacen las comprobaciones de nuevas versiones. Vale. Bueno. Unas cuantas opciones que os pueden ser interesantes para poder configurar a vuestro gusto. Luego sería simplemente darle en Aceptar y se actualizaría toda la nueva configuración. Ahora vamos a establecer una sesión con un ordenador remoto. Para ello en dicho ordenador al que queremos acceder debemos de haber instalado de la misma manera nuestro programa TeamViewer. La diferencia es que nos aparecerán con otro IDE y con otra contraseña diferente. Cuando sepamos el IDE del asociado y la contraseña que no son los mismos que nuestro IDE y nuestra contraseña que nos hayan facilitado a través de correo electrónico o de una llamada de teléfono pues los marcamos aquí. Luego tiene que estar activa la pestañita control remoto. La de transferencia de archivos no hagáis caso ahora porque os enseñaré que podéis hacer un intercambio de archivos o documentos lo que queráis a través de una sesión de control remoto. Luego nos vamos a la pestañita conectar con el asociado. Se nos abrirá ahora una ventanita en donde vamos a tener que marcar la contraseña que nos haya facilitado nuestro asociado. Recordar que no ha de ser la misma que nuestra contraseña, es la que nos haya facilitado nuestro asociado. Y le vamos a dar en iniciar sesión. Automáticamente se nos abrirá la interfaz del ordenador remoto. Podréis acceder a cualquier parte de dicho ordenador. Vamos a ver, abriríamos una carpeta como podéis ver. También dependerá un poco la rapidez y la fluidez de la conexión que tengáis de internet. Cuantos más megas de capacidad de ADSL tengáis, pues más rápido y con más fluidez funcionará la conexión. Como podéis ver, ya estoy interactuando con el ordenador siguiente. Y también puedo interactuar con mi propio ordenador, minimizando la ventana y entrando dentro del mío. Que quiero volver a interactuar con el ordenador remoto, vuelvo a acceder. Para poder interactuar con el ordenador remoto, debéis dirigiros a la ventanita esta que se os abrirá, con un sombreado en gris. Y si queréis recibir el audio de la persona que está en el ordenador remoto, debéis de tener en la sección esta que veis aquí, voz sobre IP. Donde aparece el micrófono este, tiene que estar así, abierto. Si os lo encontráis con una raya, la persona que está en el ordenador remoto no podrá comunicarse con vosotros. Y con los altavoces pasa lo mismo. Tienen que estar activos para que se pueda oír tanto la música como todos los sonidos que hay en el ordenador remoto. Podéis cerrar esta ventanita así, dándole a la pestañita. Para poder interactuar con el vuestro, con vuestro micro y con eso, vais a la sección, la pestaña esta que veis aquí arriba, ¿vale? Donde pone audio y vídeo. Y también vais sobre voz sobre IP. Y aquí pasa tres cuartos de los dos. Para que os puedan escuchar en el ordenador remoto, este tiene que estar abierto. Yo lo voy a parar porque estoy ahora con un ordenador aquí al lado y se complementan los sonidos y sale distorsionada la voz, ¿vale? Yo lo voy a mantener cerrado. Ahora os voy a enseñar otras opciones. Como podéis ver, no aparece el cursor del ordenador remoto. Si quisierais que apareciese, tenéis que ir a la pestañita esta superior que pone ver y vais a donde pone mostrar cursor remoto. Desde ese momento aparecerá el cursor remoto, ¿vale? Y podréis ver dónde está el puntero en cada momento. Ahora os voy a hacer un breve repaso de lo que podréis encontrar en las pestañas de la parte superior. Veamos por acciones. En acciones tenéis una muy importante que es cambiar el sentido de la social. Ahora, en este momento, soy yo desde mi ordenador principal que estoy accediendo a un portátil. Pues si cambiáis el sentido, sería el ordenador portátil que accedería a mi ordenador, que es donde estoy haciendo la grabación de Camtasia, ¿vale? Para hacer el vídeo en Youtube. También podréis bloquear el equipo, ¿vale? Estas dos opciones son las más interesantes y también podréis cerrar la sesión desde aquí, si quisierais. También, igualmente, podéis cerrar la sesión dándole a esta botoncita. Ahora, en la pestaña Ver, podéis, a todos aquellos de vosotros que tengáis problemas con la conexión a internet, pues aquí podéis optimizar un poco tanto la velocidad como la calidad y cambiar algunas opciones de la configuración. En la vista, podéis poner el ajuste por defecto que viene, que es este con la venta pequeña o su tamaño original. En este caso, el tamaño original, como es un netbook y mi pantalla es más grande que la del netbook, me aparece así. Pero, también podéis hacer a escala. En escala, pues se ven las cosas un poco más grandes. En algunas ocasiones, según qué pantalla será más grande que la que vosotros tenéis en el ordenador donde estáis haciendo la conexión, ¿vale? Y de esta manera, pues podéis ver un poquito mejor qué es lo que estáis haciendo en el ordenador remoto. También, en la pestaña Ver, tenéis para poder optimizar la resolución de pantalla, os saldrán unas cuantas opciones. También podréis quitar el fondo del escritorio del ordenador remoto para que no sature tanto la banda ancha que tengáis. De esta manera, pues podéis tener un poco más de potencia a la hora de establecer la conexión para cosas más importantes que no sea ver el escritorio remoto. ¿Vale? En este caso, lo voy a dejar. En la pestaña Audio-Vídeo, como habéis podido ver, también podéis establecer un chat, vídeos y lo que os he mencionado anteriormente, la voz sobre iPad. ¿Vale? Que es para poder poner, activar el micrófono y los altavoces para que os puedan oír y que podáis oír lo que os están hablando. Ahora os voy a enseñar la opción de los extras, que la más destacable es la opción de grabar. ¿Vale? Dándole en grabar, se nos abrirá estas pestañitas y para iniciar una grabación, vamos a darle inicio. Desde ese momento, nos aparecerá aquí en la esquina superior derecha, un puntito rojo con un rec, que significa que está haciendo una pequeña grabación. Para parar esto, volvemos a ir a los extras, vamos a grabar y ahora se nos habrá resaltado la opción de pausa y detener. Vamos a detener. Nos abrirá la ventana para que lo guardemos donde creamos conveniente. Yo lo voy a guardar en el escritorio y damos en guardar con el nombre que queramos. Vamos a minimizar para ver la grabación. Es esta que veis aquí. Vamos a dar doble clic. Inicio. Desde ese momento, nos aparecerá aquí en la esquina superior derecha. Como podéis ver, ya se ha grabado de una manera muy clara y muy limpia. Podemos cerrar ahora de aquí. Ahora ya por último, os voy a enseñar a hacer una transferencia de archivos. Nos vamos a la pestaña superior donde pone transferencia de archivos y pulsamos el desplegado. Se nos volverá a abrir una ventanita donde pone transferencia de archivos y pinchamos. Se nos abrirá esta ventana y debemos dejar que cargue durante unos segunditos. Cuando haya cargado, nos aparecerá aquí en la pantallita. Aquí es importante que diferenciéis entre el ordenador local y el ordenador remoto. El local, que es de donde estamos haciendo el vídeo para YouTube, es la parte de la izquierda. Y el ordenador remoto es la parte de la derecha. Yo quiero, para hacer el ejemplo, vamos a enviar la pequeña grabación que hemos hecho de la sesión. Para poder localizar este archivo o cualquier otro, nos vamos a donde pone dirección, abrimos el desplegable y buscamos el archivo que queremos enviar. En este caso yo ya lo tengo aquí. Lo marco. Ahora lo que vamos a hacer es al ordenador remoto buscar la carpeta, también en la sección dirección, donde queremos albergar dicho archivo. En este caso lo quiero en la carpeta de descargas. Recordad, debéis de tenerlo marcado. Vamos a darle ahora en la pestañita que pone enviar. Vamos a pulsar, se nos abrirá una ventanita y en unos segundos tendremos la transmisión de datos, dependiendo también de la cobertura de internet que tengamos. Vamos a ver si se nos ha guardado ya en la carpeta de descargas, que es esta que tengo aquí. Efectivamente, aquí está. Y ahora lo vamos a abrir para que veáis que se abre correctamente. Unos segunditos. Como podéis ver, la grabación ha sido enviada al ordenador remoto y ya tenemos un archivo en el ordenador remoto. Y ahora, para enviar un archivo del ordenador remoto al ordenador local, es lo mismo, pero a la inversa. Vamos a localizar el archivo que queremos enviar, que en este caso va a ser el mismo, la misma pequeña grabación, fragmento de grabación. La marcamos y buscamos en donde queremos albergarlo en el ordenador local, a través de la dirección. Yo lo voy a dejar en el escritorio mismo. Y para enviarlo del ordenador remoto al local, vamos a dar en recibir. Vamos a darle en recibir. Y, en unos segunditos, debemos de tener el archivo en el ordenador local. Como podéis ver, lo tengo aquí. Y es el mismo archivo que volveremos a ver. Inicio. Desde ese momento, nos aparecerá aquí. Como podéis ver, ha llegado en perfecto estado. Bueno, amigos, con esto hemos llegado al final del tutorial. Para cerrar esta ventana, lo único que debéis hacer es darle en cerrar. En detener la transmisión de archivos, en cerrar. Y para cerrar la sesión, podéis darle a este botoncito de aquí. Nos aparecerá aquí una serie de ventanitas, donde nos da la opción de comprar la licencia, tal. Simplemente le dais en aceptar. Y se nos dejará abierta la ventana de la interfaz de TimeMable. Que para cerrarla, simplemente le damos a la M. La X está superior. Y normalmente se aloja, se queda activo en la bandeja del sistema. Que para cerrarlo por concreto, podemos darle al botón de la derecha. Y en salir de TimeMable. Pues nada, amigos, con esto hemos llegado al final del tutorial. Como siempre, espero que haya sido de vuestro agrado. Y nada, me despido. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.